... para apuñalar a las víctimas, que son 20 metros pesando 70 kilogramos. Enfrente al terreno 2, terreno 2 significa la disimiente. La distancia entre punto a punto de ala fue de 12 metros, con una apertura del talón al extremo del ala de 7 metros. Su gran crezco le ayudó a equilibrar su cabeza, pero el gran peso de su pico. Alcance en la acción del tercer rato, su nombre significa 3 cuernos. Se supone un cuerno sobre cada ojo de aproximadamente un metro de longitud y un tercero más pequeño sobre esos 5. Los 5 eran similares al pico de un loro. Este ejemplar llegó a pesar 8 toneladas y viendo 9 metros de largo por 3 de alto. Nos acercamos a la cueva. Esta fue descubierta hace 10 años por los palenzólogos de Bioparque Estrella, en el que encontraremos restos fósiles de dinosaurios convertidos en piedra. ¿Cómo podemos observar la análisis del piranosaurio Rex en la parte superior? Gracias por ver el video. Gracias.